Cuando realizamos astrofotografía con filtros de banda estrecha, capturamos muy bien las emisiones de los gases que nos interesan, ya sea hidrógeno, oxígeno o azufre. Pero esos filtros especiales hacen que las estrellas no tengan un color natural, obligándonos, si queremos sacar estrellas con un color natural y bonitas, a sacar tomas con otro filtro menos restrictivo, o lo que llamamos de banda ancha o anticontaminación lumínica para sacarlas en su color natural. Y en entornos de mucha contaminación lumínica como puede ser una ciudad, esas tomas pueden resultar complicadas y a veces pueden acabar siendo inútiles y terminar desechándolas. Pero, ¿y si te dijera que con un script para PixInSight podemos aprovechar las estrellas obtenidas con los filtros de banda estrecha y obtener de ahí estrellas perfectas en sus colores naturales, sin necesidad de más filtros ni perder el tiempo con más tomas solo para las estrellas? Pues en un momento os muestro este script. Veremos cómo funcionan los resultados y los compararemos con estrellas naturales. Yo soy Mark y bienvenidos a AstroTivisa. Para empezar, vamos a la web de SETI Astro. Aparte de los scripts para PixInSight, ahora Franklin ha creado una suite ejecutable desde el PC, por lo que ya no es un requisito ejecutarlo desde PixInSight. Esta suite la descargamos y la podemos ejecutar directamente. En ella encontramos varios de los programas y scripts que tiene para PixInSight. Concretamente para el que nos concierne en el vídeo de hoy, el Narrow Bantoo RGB STARS Combination Tool. Pero para los que tengáis PixInSight, vamos a ver en un momento cómo instalarlo. En la web, vamos a PixInSight Scripts. Y aquí nos dice claramente los pasos a seguir. Copiamos la dirección, vamos a PixInSight, Resources, Updates, Manage Repositories. Le damos a Add y añadimos la dirección copiada. Le damos a OK, volvemos a Resources, Updates y Check for Updates para buscar si hay alguna actualización. Si la hay actualizamos, reiniciamos PixInSight y ya tendremos los scripts de SETI Astro instalados y listos para utilizar. Bien, cuando entramos en el script, yo aquí ya tengo un proceso hecho. Esto es lo que resultaría de unas estrellas sacadas individualmente. Tenemos aquí una estrella azul, tenemos estrellas anaranjadas, más rojizas, o sea, unos tonos más blancos. Esto es lo que he sacado de sacar estrellas con el L Pro directamente solo para sacar el color natural de las estrellas, precisamente. Pero ahora vamos a ver qué resultado nos da con el procedimiento este. Al principio lo que tendremos es esto, serán los dos apilados. En este caso tenemos el de azufre y oxígeno, del Askar, y el del Altair, el hidrógeno y oxígeno. Cuando tengamos esto, lo que vamos a hacer primero que nada es pasarlo por otro script del compañero Raúl de Astrocitas, que es el DevExtract. Cuando le decimos aquí, le ponemos los dos archivos precisamente que acabamos de ver, extraemos y nos da como resultado los archivos individuales de azufre, oxígeno e hidrógeno. Aquí ya tengo las estrellas extraídas. ¿Ves? Tiro atrás el procedimiento. Eso es lo que nos resultaría, luego habría que estirarlo. O sea, nos lo daría en formato lineal, luego habría que estirarlo, ¿no? Pero eso es lo que tendríamos. Después de procesarlo y sacar las estrellas, a esto nos quedaríamos con las estrellas extraídas por cada archivo. Es decir, aquí tenemos las estrellas del hidrógeno, las estrellas del oxígeno y las estrellas del azufre. Pues con estos tres archivos ahora viene la magia. Porque abrimos SetiAstro, nos vamos a NarrowBandToRGBStarCombination, lo abrimos y aquí las estrellas de hidrógeno. Pues vamos y le decimos las estrellas de hidrógeno. Así es, correcto. Las estrellas de oxígeno, oxígeno stars, y las de azufre. Y aquí tenemos otra opción que entiendo, y ahora lo vamos a probar, que sería dándole solo las estrellas extraídas, por ejemplo, del filtro individual del hidrógeno y oxígeno. Ahora en un momento lo probaremos. Pero primero vamos a ver cómo queda la combinación esta. Le aplicamos el Start Stretch. Esto lo podemos combinar nosotros. Podemos hacerle una preview y todo. Según los parámetros que le hemos dado, este sería el resultado. El Stretch Factor lo podemos subir un poquito más, y el Color Boost lo podemos subir igual a 1.20. A ver cómo queda. Refrescar Preview. Han ganado un poco más de intensidad. Podemos incluso probar de subirlo un poquito más. Solo el Stretch, a ver. Han ganado color, bueno, han ganado brillo. El Color Boost lo hemos dejado igual. Podríamos aumentarlo también. Vamos a ejecutarlo. Y ya está. Ya tenemos la imagen resultante con los parámetros que le hemos dicho. Vemos aquí también la estrella esta que ya tenía tonos azulados. Vemos las estrellas con tonos anaranjados. Y si lo comparamos con la de LL Pro, aquí hay más estrellas. Pero esto lo podríamos regular también. Vemos que los colores son muy fieles. Es decir, podríamos incluso ampliar aquí. Después podemos procesar esto. Este archivo con curvas también le podemos subir le podemos subir la saturación. Le podemos subir también el brillo. Solo con esto Solo con esto ya hemos ganado bastante. Mirad los colores. Las tonalidades. Es que me gusta incluso más sacadas con el de banda estrecha porque no me da tanto brillo alrededor de las estrellas. Si os gusta que haya mucho brillo pues bueno siempre será mejor sacarlas en en filtro un filtro poco restrictivo. Pero la opción que me está dando de no tener que dedicar tiempo a esto yo lo veo espectacular. Y es que mira las estrellas. Súper bonitas. Incluso mejor color que aquí. Jugando un poquito ya digo con la saturación y un poquito las curvas se pueden conseguir estrellas igual de buenas que con el que con el procedimiento de sacar solo estrellas con el L Pro por ejemplo que es el que tenía o sin filtro. Así que aquí tenéis el ejemplo. Vamos a ver la otra opción que nos decía que era utilizando solo las estrellas de un filtro dual band. Vamos a probar simplemente con esta imagen que es el apilado del filtro de hidrógeno y oxígeno y vamos a intentar sacar las estrellas y dárselo. Aquí vemos que hay un halo bastante pronunciado. Vamos a hacer lo que digo. Vamos a sacar las estrellas y vamos a intentar dar las estrellas en el script en la opción esa que daba a ver qué es lo que sale. Vale, hemos sacado las estrellas. Estas son las estrellas del filtro de hidrógeno y oxígeno. Volvemos al script. Setiastro. Narroban. Y aquí buscamos OSC Stars. Aplicamos el Star Stretch. Vamos a subir un poco. Y a 1.40. Vamos a probar. Y vamos a ver el preview. Y ahí lo tenemos. ¿Qué queréis que os diga? Pues tampoco... Vamos a ejecutarlo. Pues ejecutado. Vamos a minimizar esto y esto. Y aquí tenemos las estrellas solo con el filtro que le hemos dado. Estrellas rojitas, naranjas, esta de arriba que ya era azul. Si queréis podemos lo que hemos dicho antes con el Curves Transformation modificarlo un poco. ¿Vale? Y ahora con las curvas aplicadas un poco de antes vamos a resetearlo. Vamos a darle saturación. Vamos a darle preview. Simula saturación un poco. Un poquito más de intensidad, de luminosidad en las estrellas que se vean bien. Aplicamos. ¿Y qué queréis que os diga? Pues no tenemos que dedicar más tiempo, ¿eh? Vamos a compararlo si queréis con los otros. Este es el estirado que hemos hecho hace un momento con las tres tomas de cada filtro, de cada gas, tanto del hidrógeno como del oxígeno y azufre. Y esto con el L.E.L.PRO. Al final no necesitamos tanta reducción de estrellas. Ya con los filtros de banda estrecha ya la tenemos hecha. Y seguro que si con curvas o con niveles estiramos un poco más vamos a sacar más estrellas pequeñas. Pero en cuanto a colores no tiene nada que envidiar. Es decir, es que me gusta más con menos resplandor alrededor que el L.E.L.PRO. Esto ya irá a gustos, pero a mí por ahora lo tengo clarísimo. Es que incluso el halo que se veía ya no hay el halo. El halo se habrá quedado supongo. No, es que no se ha quedado ni el halo. O sea, aquí ha sacado las estrellas y no tenemos el halo. Y aquí tampoco aprecio el halo. Pues ya lo veis. Vamos a ver otro ejemplo si queréis. Pues aquí tenemos una sesión, bueno, una foto de Carlos Espada. Es un proyecto de Carlos Espada que trabajé con él por hacer el procesado. Tenemos igualmente el filtro D2 que sería el de azufre y oxígeno. Y aquí el de hidrógeno y oxígeno. Y una vez hecho todo el proceso igual que antes tenemos esto. Este es el, como veis aquí, el Narrowbonto RGB Stars. Veis aquí estrellas naranjas. Y esto con el V y R. Y veis que las estrellas esta es más amarillenta. Supongo que depende del filtro si utilizamos el L Pro o un V y R nos saldrán tonalidades un poco distintas. Pero la tonalidad del naranja y esto también lo podemos tocar. Pero veis como no hace falta sacar estrellas individualmente. Mirad, mirad las tonalidades. Estrellas naranjas, estrellas azules. Respectan muy bien las tonalidades o los colores. Pero en un principio si os paso las dos imágenes y os digo cuáles sacadas con uno y cuáles sacadas con el otro sistema es decir con un filtro aparte o con el Narrowbanto RGB Stars yo no sabría que decirlas. Igual esta porque se ven más porque se ve que es un filtro poco restrictivo y ha captado mejor señal pero es que si aquí voy y subo también subo las curvas o el histogram el histogram transformation lo toco un poco. mirad como van saliendo estrellas claro yo así no lo dejaría pero voy a exagerarlo y lo voy a dejar así se ven más estrellas ahora aquí que en el sacado por el UV y R depende de lo que estiremos la imagen y las tonalidades y todo lo que digo es que es súper bien me encanta o sea yo definitivamente ya no voy a sacar más estrellas en RGB habiendo este script del compañero Franklin mi enhorabuena desde aquí al canal porque nos ha ahorrado una de trabajo a muchos al menos para mí ya os digo quien quiera seguir sacando estrellas en color natural obviamente lo puede seguir haciendo será fiel he probado otros scripts de Franklin como el Cosmic Clarity que sería una especie de Blur Exterminator pero abierto y no me ha terminado de gustar del todo prefiero Blur Exterminator pero la opción esta de las estrellas y lo que nos supone de ahorro de tiempo y a la hora de gestionar una sesión lo encuentro espectacular el compañero Franklin también va sacando varios scripts tiene un montón de scripts ya habrá que probarlos todos he estado probando otro que no me ha parecido mal tampoco me ha gustado bastante que es el Watch in my sky que es para organizar una sesión tú le pones pues el día la hora la ubicación donde estás y te dice los objetos que tienes los puedes ordenar dependiendo de tus criterios de lo que quieras y me ha parecido muy útil lo vamos a analizar seguramente en otro vídeo y habrá que seguir viendo porque la verdad es que el trabajo que está haciendo con estos scripts nos está ahorrando y facilitando mucho la vida a todos y me parece un sitio de referencia para ir viendo novedades sobre este tema tenéis en la descripción del vídeo el enlace a la web de Shetty Astro para poder descargaros y probar todos los scripts ahora he sacado hasta una suite fuera de PixInsight es decir no necesitáis PixInsight ya lo habéis visto antes que tenía una suite descargable con varios programas incluido este es decir esto lo podéis hacer sin tener PixInsight con la suite que hemos descargado antes ejecutable directamente desde el ordenador y poco más espero que os haya parecido útil decidme qué os parece vosotros en los comentarios si seguís sacando estrellas de manera natural con otro filtro o al igual que yo habéis decidido ya dedicar más tiempo a sacar tomas de banda estrecha y las estrellas hacerlas con el sistema de Shetty Astro decidme y os leo en los comentarios gracias por vuestro tiempo como siempre un saludo y nos vemos en el próximo vídeo y nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias!